Perdón, perdón. ¡Doc! Cierra la puerta. Una venda. Me han disparado en la pierna. Pírate ahora cuando acabe. Pues a tomar por culo. Bueno. . . Gracias. Sí, 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 la compañera primera. Pero bueno, pues lo mismo, espera. Está muy jodida. Voy a cerrarte la puerta. Venga, he quedado aquí fuera. Vale. ¿Rein? Que te cierres, coño. Que te cierres... No, por la puerta no quieres cerrar. No, no te preocupes. Rein. Joder, macho, joder. No, por favor. No me matéis. No te preocupes. Estamos aquí, ¿vale? Reina, soy Ivan, el doctor. Aquí no te va a pasar nada, ¿vale? No te preocupes. Descansa, reposa. Y cualquier cosa que escuches... Estamos aquí, no estás sola. Alex. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Cuando me voy a disparar... Aguanto un poco más. Sí, el problema es que dentro de ese poco seguramente termines en el suelo. Siéntate. Una cura rápida. Y la puerta ya la cerro yo, no te preocupes. Ya me he acostumbrado como hacerlo. No te preocupes. Joder. No te preocupes. Buenas. ¿Todo bien? Bueno, depende de cómo entienda por bien Alex, por lo visto, le habían pegado un tiro Ah, venga ya, tío Venga, que de peores ha salido Ah, venga ya Joder Vale, empecemos por lo que más va a sangrar Esto es nuestro amigo ¿Qué demonios está pasando en esta ciudad? Buenas Dejémoslo en que... ¿Un asedio? ¿Estuve llegando en un barco? ¿Qué pasó? ¿Un asedio? Creo Adiós ¡Oh, Dios! ¡Someone help! ¡Merci, por favor! ¡Oh, Dios! ¡No me! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Oh, Dios! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! me voy dos días pues estos dos días han pasado muchas cosas asómate mejor no llegues a bajar mejor porque a lo mejor es lo último que haga pero es que no ando ni mi bolso de cuando me hicieron ni nada pues creo que esta diablo hubiéramos metido hubiéramos encerrado y los documentos se gestionan en otro todo el mundo está bien joder 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 nada mejor que después de un tirote o una bebida joder por favor tocame el organo una música alegre por favor aquí traigo esta habitación pero que está haciendo esta gente a través de noche parece que este hombre subió al por favor sueltelo ah eres médico vale 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 perdone perdone entonces esa canción no me gusta nube roja ponte algo más alegre lo siento tío a ver voy a desempio más matar los pacientes que tienes buenas manos para el instrumento nube roja bueno a ver ella te lira un poco y el lo han dejado como un colador se están otra vez con los tiroteos chichos se están pasando ya tres pueblos tío se me que son inmortales joder joder que está pasando señorita aquí haciéndole por favor no me jodas no quiero que le pase nada cuidado 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 tranquilo 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 voy a cerrar la puerta Está en buenas manos ¿Recuerda? Está en buenas manos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Cierra la puerta Cierra la puerta y quédate cubriendo Cúralo, toro, que te mato Lo voy a hacer y lo sabes Ocebo una, ¿te recuerdo? Ayuda Nube roja Nube roja, me voy Toro, usted no se vaya No se vaya, no se vaya Venga, ya Ya te pasa, te treco ¿Esa arma? Rex No se, torre sentado, torre sentado Entra, entra, entra No hay forma, no hay forma, no hay forma Quítate, quítate Ay, Dios No salgas, no salgas, no salgas No salgas, deja, deja Cuidado, cuidado No salgas, no salgas, no salgas Quédate acá, no le vas a ganar No le vas a ganar No le vas a ganar No, 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 no No, 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 no No se va a morir nadie hoy, ¿vale? Que se... Que se muere la señorita Pero yo no Ya está, muerto, está muerto, está muerto ya Murió Que no quedó nadie ¿Qué ocurre? No me jodas Joder, 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 joder No me jodas Vale, pues me toca ir uno a uno Venga, toro Aún te queda Venga, doctor Madre mía No te queda tiempo ¿Cómo está toro, doctor? No aguantarás nada Toma mi mano No se preocupe No se preocupe Jefito Suba, por favor ¿Usted también es médica? ¿Qué está pasando en este pueblo? De todo Pero hay dos heridos más Y los que quedarán por ahí seguramente No se preocupe Sí No se preocupe No se preocupe Bahoc ¿Por qué la levanta, señorita? ¿Por qué levanta a esta herida? No, no la levante, déjale ir. Ahí le van a dar, le van a dar. No, no, no la levante, no la levante. Caballero, es que necesito espacio. No me puedo hacer nada. Ah, usted también es doctora. Sí, 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 sí. Yo le pensé que era doctora. Ah, qué bueno. Pensé que no era doctora, que era otra persona. No, no la levante. Hola, señor. Hey. Doctora, ¿necesita que le traiga algo? ¿O que busque más cuerpos fuera de la ciudad? ¿Se sabe si hay más tiros? ¿Algo? Yo definitivamente. Hacia abajo hay más cuerpos, voy a traerlos ya. Vale, 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 vale. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Gracias doctor. ¿Y de qué? Aunque aún estoy débil. Ya. Podría quedarme aquí descansando un poco. Sí, sí, sí. De hecho, quédese aquí. Sí. Me voy a recostar junto a la señora. Sí. Vale. Joder, macho. A ver. Lo voy a mover. Para no entorpecer. Qué desastre, doctor. Cuántos heridos. Joder, joder. Nube. ¿Cómo estás, Nube? A la justa sobreviví porque era muy rápido ese tipo. Era un enfermo. Voy a sobrevivir, Nube. Doctora, disculpe si le he fastidiado. Pensé que era una doctora. Pues la pobre ha llegado hace nada. Sí, sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. Sí, yo... Qué desastre hoy, sí, sí, sí. No se preocupe. ¿Alán? Qué desastre es ah 115. No, no creo que es que se vaya a nero. Hola, hombre. No le voy a engañar, yo también. Llevo aquí encerrado en la taberna más tiempo del que me gustaría admitir. Doctor, ¿y usted sabe algo sobre esa gente? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Lo único que sé es que dijeron mi nombre y el nombre de mi compañera con la que nos vio en su día. Pero no tenemos ni idea. ¿Quiénes son? No, no puedo recostarme. Hay mucho que hacer. Nuestras compañeras ya han sufrido demasiado. Creo que empiezo a recuperar. ¿Ese es Alex? No te preocupes. Vale. ¿Estás bien? ¿Te lo he sentado? Bien, bien herido. ¿Qué te ha pasado? ¿Es que le parece que me ha caído una bala inesperadamente? Yo traje a Nube Roja al médico, pero luego me tumbaron. Gracias por cuidar de Nube Roja. Siempre voy a cuidar de todos. Siempre voy a cuidar de todos. Estase tranquilo. Voy a volver abajo. Vale. ¿Usted se acuerda de la primera conversación que tuvimos juntos, verdad? Pase. ¡Diablo! No me jodas. ¿Pero qué ha pasado? Otro más. Uff. Puta madre. Me quedo abajo cubriendo. Yo que estoy tomando descanso, señorita. Bueno, quejándome aquí no ayudaré. Falta uno más. Falta uno más. Sí, sí. Su compañero. ¿Se acuerda? Su compañero. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda su compañero? No, su compañero suyo. El de cabello cortito. No me acuerdo. Sí. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Están rotos? Nube roja. ¿Qué se sabe de los bandidos? ¿Están afuera? No sé. Simplemente me acuerdo que se... Lo amarré, cayó y después se levantó y se fue. Nada más. Eso es lo que hice. Está endemoniada. Sí, sí, sí. Le mete muchos tiros y... Tenemos que hablar con nuestros ancestros. Sí. Está difícil, ¿ah? Pero me alegra que esté bien. Ya ha sido suficiente. Se han metido con los latinos. Los nativos se han metido con los españoles, se han metido con los rusos. Ya, quema. ¡No! Por favor, no me chiquen. Se van a juntar a toda América en contra suya. Me cago en... Eso no es correcto. ¿Por qué no te piensas bien antes de usar eso? ¡No te pierdas las armas en contra de los rusos! ¡No me importa, pero los nativos, ¿por qué? ¿Qué les han hecho? Esto, uh... No tengo nada que ver con esto. ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tienes un problema, amigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Run along, now! ¡That's not right! ¡I don't believe! ¡You're not getting me into this! ¡Unbelievable! Siento que mi fuerza vuelve. ¡Ew! ¡Nubes rojas! ¿Crees que sea prudente bajar? No, lo sé, pero... No lo es. Yo sé, gracias, que no puedes viajarme. Pero tú sí, anda. ¡Mierda! ¡No, mejor quedémonos aquí! ¡Es muy peligroso! ¡Mierda! 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 Gracias. 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 Gracias.